No me conoces aún Porque lo nuestro fue tan apasionado Que no nos dimos la oportunidad De decir cosas de amor, de verdad No me conoces aún Las emociones que te hice sentir Son solamente los días de abril Nos quedan años de amor por vivir Ven a mi casa, abrázame, hazme el amor Pero esta vez con una mirada No te conoces, no me conoces a mí Sorpresas hay por vivir Saludos de partos amigos de Torres Buenas noches para todos